Hola, y bienvenidos al informe del mes. Soy tu anfitrión Manuel González y hoy tenemos un tema muy interesante. Les presento a nuestro invitado de hoy, González Manuel. Gracias Manuel. Así es que sí, bienvenidos al informe del mes. El tema de hoy es sobre el calentamiento global. Y hoy les vamos a enseñar una manera que usted en público o en casa puede ayudar a resolver esta situación muy grave. Pero antes de eso, ¿qué es el calentamiento global? Una buena pregunta. El calentamiento global, simplemente dicho, es la subida en la temperatura del ambiente, generado por el aumento de los niveles de contaminantes. ¿Y por qué nos interesa tanto? Bueno, recientemente, el calentamiento global está subiendo los niveles del mar, dirritiendo las capas de hielo. La contaminación de los combustibles fósiles está impactando en nuestra calidad de aire. Simplemente necesitamos un clima saludable. Muy bien, y ahora dinos, ¿qué podemos hacer para resolver esta situación? Hay muchas maneras que usted en público o en casa puede ayudar a resolver esta situación. Y hoy vamos a hablar sobre la polución. ¿Sabías que la polución es uno de los mayores asesinos mundiales? Afecta a más de 100 millones de personas. La polución toma muchas formas. Basura en las calles, en el mar, contaminantes en el aire. Y lo más simple que usted pueda hacer es no ensuciar los calles. Tirar su basura correctamente en los lugares apropiados. Tirar su basura no solo ayuda a mantener las calles limpios, sino el mar también. Cuando llueve, la basura en las calles se transporta a desagües y entre el océano o a un río. Eso es muy importante de deshacerse de su basura adecuadamente y tirar cualquier basura que mire en público. Y no es nada difícil. Si todos ayudan en recoger toda la basura en su casa, en las calles, en su vecindad, en su escuela, en el mar, por lo menos un pieza cada día, el mundo será un paso más cerca de acabar con esta crisis climática. Así es. Muchísimas gracias, González. Prometo que ahora sí voy a recoger toda mi basura empezando ahora. Y ahora seguimos con la anticipación.